Fuerte De cuatro comunicadores Santo Domingo, Uchilora De Amelia Juan Bolívar Día Y Cavada Ahora ellos van a ser Por todas las provincias y el país entero A apoderar a todas las fiscalías Para que investiguen Por que ellos lo quieren matar Como que está Dúyeme la palabra, como que está Como medio pendejo eso Como que estamos en los tiempos de Trujillo De que vamos a matar periodistas En los tiempos de Balaguer Vamos a matar periodistas Tú sabes que es lo que están buscando con eso Tú sabes que es lo que se busca en este país En este país lo que se está buscando Lo que pasa es como un periodista de Mosca Un médico de Mosca Que dijo y luego se lo subieron a las redes sociales Los antipatriotas Y dijo, mencionó el nombre del grupo De ellos, y dijo ese tipo lo que hay que hacer Es matarlo, un ataque Un desenfreno De una persona De una persona Que no, la verdad Que eso Que se va a materializar Y nada de eso Lo que pasa es el suto El miedo que ellos tienen Porque saben ellos La causa que están defendiendo Hoy precisamente Y saben la causa Si tú te fijas No es nada más No solo ellos Cuando le meten la cámara El grupito entero que está ahí Se ve que ese grupito Es lo que han vivido Han vivido De lo que El dolor de los haitianos Entre comillas Han vivido de eso Juan Bolívar Díaz nos atrevió Ni siquiera ni hablar Entonces este tipo Que llega al país Yo quisiera que vaya para Cuba Los otros días agarró Y desacreditó Le dijo de todo Al cardenal De todo Cabada De todo De todo De todo Lo ofendió Y le dijo Inclusive que formara un partido político Yo quisiera que el Valle Diga eso a Cuba ¿Entiendes? Salió corriendo de Cuba por eso Si Entonces Ellos saben El lío que se ha metido Porque yo lo he dicho también Yo he dicho A través de este programa Y el programa de radio He dicho Que aquellos que han prohijado Y están Cimentando Y abonando la idea De que esto se unifique Esta isla Son ellos mismos Son los primeros Que van a salir huyendo Y vuelvo y repito Va a llegar un momento Que ni las autoridades Policiales Ni militares En este país Van a poder Van a poder Con lo Con lo que se está levantando A nivel nacional Porque los que se está buscando De una parte u otra Tú no estás viendo que Que cuando queman Una bandera dominicana Lo que aparecen son 10 o 15 haitianos O sea ¿Y qué hacen ellos? Que inmediatamente Lo suben al internet Porque andan con celulares Lo suben al internet ¿Para qué lo suben al internet? Porque a ellos les interesa Que la República Dominicana Se dé cuenta ¿Tú sabes para qué? Ambiori La gente no puede ser estúpida Es para ir sembrando Lo que es un sentimiento de odio En cada uno de nosotros Dominicanos O sea Como allá está la minustad Haitiana Formar entonces Aquilo que es la minustad Dominicana O la minustad quisqueya Formarla por aquí Y buscar una forma De que haya una intervención Porque Los morenos de aquel lado O más los morenos de aquí Que no son tan morenos Se están matándolos con otros Y no son capaces de convivir Entonces ellos intervenir Exacto O sea es buscando Un asunto De una De una confrontación Para justificar lo que es Una intervención Que no son No son capaces de convivir